Disfrazarse tiene muchos beneficios afectivos, como la mejora de la autoestima y la aceptación de uno mismo. No son cualquier disfraz, son disfraces de superhéroe. Entonces lo voy a abrir y cada uno que elija el disfraz que quiera. Ponerse un disfraz les introduce en un mundo imaginario, saben que es un juego, pero cuando se lo quitan vuelven a ser ellos mismos. ¡Ah! 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 ¡No quiero esa! ¡No! ¡No quiero un disfraz! ¡No quiero un disfraz! ¡No quitarlo de ahí! ¡Ah! 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 ¡Me lo da, profe! ¿Alguien necesita ayuda para el disfraz? ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy yo, Erick! ¡Mira mi cara! ¡Soy Erick! ¡Es un malo de toda la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios rirísimo! ¡Que yo no soy malo! ¡Soy bueno! ¡Que te voy a salir! ¡Vale! ¡Vale! No pasa nada. Vale, no pasa nada. ¡Es mía! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡Es mía, es mía! ¡Es mía, es mía! ¡Es mía, es mía, es mía! ¿Qué se quiere decir? Ya. Lelibach, ¿lejamos esta espada? Nos la quedamos para matar a tu hermano, dale. No, no, no. Sí, no. Pero Lelibach, pero mira, él está llorando. Lelibach, no, no hace cosas de esas. A mí me llama mucho la atención que Mario, cada vez que hay un conflicto y él está cerca, realmente actúa mediando y ofreciendo consuelo. Y yo diría que en él es un rasgo estable. Toma, llévaselas, pero por favor, no se las de verdad. Y nos necesita ayuda de coger. ¡Cállate! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! 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 ¡Más! ¡Ah! 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 ¿Lo dejamos un poco? Vale. ¡Bien, Mamba! ¡Bien, Mamba! ¡Lo puedes haciendo, Mamba! ¡Mamba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Toma! Gracias. ¿Somos normales, ¿verdad? ¡Sí! ¡Se acabó la partida! ¡Ranquilo! 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 ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Corre, corre! La evolución de Neko a lo largo de los días no es muy positiva puesto que intenta solucionar sus problemas mediante gritos o esos arrebatos de impulsividad que demuestra. Sí que es cierto que luego se da cuenta y como que se autorregula un poco para pedir perdón a sus compañeros y siente que les ha hecho daño o que les ha molestado lo que haya podido hacer. Que Neko tenga esos impulsos no quiere decir que no sea un niño sensible. No quiero caer a mi casa. ¡Pero yo quiero caer a mi casa! ¡Por fin! ¡Vale! ¡Ya llamo a la profe y ya te vas a tu casa! ¡Vale! ¡Vale! El consuelo de Mario es un consuelo muy bien fundamentado. Es decir, le está contestando a lo que Eric reclama. En realidad le está contestando como una persona mayor. No te preocupes, después verás a tus padres. ¡Jaaron. ¡Baby! �id haciendo rapido? ¡Ja governor! ¡Vale! ¡Ja verás! ¡Ja-déptaro! 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 ¡Jero te voy a ver nada bien lo que ha hecho, niño! El enfrentamiento entre Darth Vader y Ladybug ha acabado en drama, pero ha nacido un nuevo héroe indiscutible. ¡Suscríbete al canal!